Muy buenas a todos y todas. En esta oportunidad toca hablar de lo nuevo de Jennifer López, que es Cásate Conmigo o Marry Me. Y bueno, entonces toca hablar de Cásate Conmigo, la nueva comedia romántica de Jennifer López. La película está dirigida por Kat Coyro y me gusta porque así es como si llaman el personaje de Jennifer López en la película. Y bueno, esta directora ha dirigido sobre todo muchas series, pero ahora está inmersa porque va a ser la directora de She-Hulk, lo nuevo de Marvel Studios. Así que ojito a. Y bueno, en esta oportunidad este largometraje está lleno de grandes nombres, como ya había mencionado. Tenemos a Jennifer López, quien no conoce a J-Lo antes, a Jennifer López ahora, como le llamen, Jennifer López, una cantante y actriz. Y bueno, sobre todo Jennifer López, que recientemente la hemos visto en varios vídeos, acompañada de Ben Affleck en la Super Bowl. Sí, porque volvieron, rompieron hace muchos años, después Ben Affleck estuvo, bueno, muchas movidas, que ya hablaremos de ello. Pero ahora están juntos y es lo que importa, ¿no? ¡Viva el amor! Y bueno, también aparte de Jennifer López, vamos a tener a Owen Wilson, que también ha participado dentro de los diversos Marvel Studios en la serie Loki, ¿ok? Y después a Maluma, al cantante, al cantante colombiano Maluma, que es súper internacional y una mega estrella, ¿vale? Que también lo vamos a tener aquí en un papel más pequeño, pero sale. Después a John Bradley, por favor, sí, a Sam de Juego de Tronos, que no hubiese hecho nada si no hubiese hecho nada. Si Sam no hubiese descubierto nada, no hubiese pasado nada, ¿sí o no? Bueno, que a John Bradley también le hemos tenido la oportunidad de ver en la película de Emery's, que es Moonfall, donde encarna a un personaje como un astronauta, no vamos a contar un poquito más, pero es así. Tenéis también la review sin spoilers en el canal. Por último, tenemos también nombres conocidos como Sarah Silverman, sí, esta actriz presentadora, de verdad, es que es ideal, me encanta, me encanta mucho verla. Y bueno, vamos a la historia rápidamente, porque es una comedia romántica, a ver, mucha gente la ha puesto mal, muchos críticos, a mí no me parece, a ver, es que sabes lo que vas a ver. Es una comedia romántica, es una película de Jennifer López, si has visto todas las anteriores de esta actriz, pues vas a saber un poco lo que te esperas, es que es lo que se le da mejor ahí a las comedias románticas, encontrarse con alguien, que surja el amor, el toque dramático ahí en la película, entonces es lo que vamos a ver, sí, y me lo como con patatas, y me lo he visto, y me ha gustado, porque sé lo que voy a ver. Es decir, no te esperes ver ahí un drama de dos horas y media, o una película, se sudan, no, es lo que hay, ¿vale? ¿De qué va la historia? Pues aquí tenemos a Kate, que es Jennifer López, y a Bastian Maluma, Bastian, vaya nombre, pero bueno, Bastian. Maluma, que son dos artistas súper internacionales que, pues, llevan enamorados mucho tiempo, tienen mucha popularidad en redes sociales, y han decidido casarse formando un gran evento en el que le van a ver a todos, bueno, a ellos, la boda, ¿no? En directo, mismo escenario, 20 millones de personas, sí, se les ha ido un poco de las manos, pero bueno, es lo que tienen, no ser famoso. Y bueno, ellos lo han planificado así. ¿Qué pasa? Justo en el momento, antes de subir al escenario, pues, descubren un vídeo en el que Bastian está besuqueándose, ahí, morreándose, como queráis decirle, con una, con su asistente, y es como, ostris, con una de las asistentes, ¿vale? Y es como, por favor. Entonces, al descubrirlo, pues, Kate está desolada en el escenario sola, y ve como Charlie está sosteniendo un cartel que pone Marini, que pone, cásate conmigo, pero ¿por qué se lo deja a su amiga Parker? Se lo da en un momento que ella está haciendo un vídeo para su exnovia, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasa aquí? Pues, obviamente, ella ve el cartel y está sumida en el más profundo dolor, por todo el engaño reciente, es que no ha tenido tiempo de asimilarlo. Y ella dice, mira, me voy a casar y lo voy a hacer contigo, y le señala a él, lo que habéis visto en el tráiler. Y bueno, a partir de ahí, la vida, obviamente, de Charlie va a cambiar completamente, porque él es un profesor de matemáticas, es un profesor de instituto, enseña a chavales, trata de ayudarles, de llevarles a las maratones de matemática, etc. Entonces, la verdad, que a mí esa parte me encanta. Y bueno, aquí, como hemos comentado, la vida de Charlie va a dar un giro de 180 grados, y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Pues, van a estar viendo cosas que le gusta, sobre todo a Kate y de la vida de Charlie, porque le gusta mucho como es él, y entonces le va a hacer un tilín ahí, pero claro, se tienen que conocer, se han casado de la nada, a ver si es una boda también, pero si es una boda oficial, no se sabe. Y bueno, aquí lo importante es ver qué va a pasar entre Kate y Charlie, si va a surgir el amor, si va a haber algún obstáculo, también si va a volver el personaje de Bastian e interponerse entre los dos, pero yo me lo pasé bomba, es una película palomitera, palomitera 100%, y lo importante es que te diviertas, que salgas, que de verdad, es que aparte es muy ligera, no se hace nada larga, tiene música, es que es lo que ofrece también mucho Jennifer Lopez, ella aparte aquí hace de cantante, interpreta a una cantante que es súper famosa, como en la actualidad obviamente, pero mola las canciones, están muy bien, el reparto está genial, John Bradley está ideal, Sarah Silverman también, es que son súper divertidos los personajes que hay, entonces sinceramente yo las recomiendo, siempre y cuando gusten las películas de Jennifer Lopez, este estilo, comedia romántica, no penséis que vayáis a ver otra cosa, mirad el trailer antes de ir, de verdad, os las recomiendo si queréis pasar un buen rato. Así que hasta aquí mi review de Cásate Conmigo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!